Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Yo soy su amigo Gerardo Medina, me da muchísimo gusto que me acompañen en esta cápsula y hoy voy a hacer una pequeña aclaración con respecto a los comentarios que muchos hacen con respecto a los resultados que ven cuando toman algún suplemento, algún elemento, incluso algún medicamento o tratamiento. Muchas personas que tienen enfermedades crónico-degenerativas no se ponen a pensar que estos procesos conllevan dos fases. La primera fase es que cuando nosotros estamos enfermos de una enfermedad crónico-degenerativa, este empezó de alguna manera y hoy día tiene varios estadios de daño en nuestro organismo y esos mismos estadios de daño se van a seguir agudizando. Vamos a poner por ejemplo el caso de una persona enferma de la próstata. Una persona enferma de la próstata pudo haber ido con su médico, con su proctólogo, con el alternativo, con su internista y decirle, oiga, fíjese que yo tengo un antígeno prostático específico de 8. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esa persona va a comenzar a tomar un tratamiento. El tratamiento que se le mande va encaminado a detener el avance del proceso degenerativo. Entonces, llevan ya un año tomando el tratamiento y dicen, yo no he visto ningún resultado, yo no he visto ningún beneficio, yo sigo igual. El decir yo sigo igual significa que la persona no ha visto mayor deterioro. Al decir yo sigo igual, quiere decir que se ha frenado el avance o el proceso de degeneración del organismo en ese punto en específico. ¿Por qué? Porque una persona que tiene un antígeno de 8 en la próstata, con el paso del tiempo, lo normal, lo común, lo lógico, es que tenga después un antígeno prostático de 12, 14, 16, y hay quienes han llegado a tener un antígeno de hasta 40. Y de ahí parte que después tenga cáncer. Cuando una persona dice, he visto muy poquita mejoría. Cuando dicen he visto muy poquita mejoría, refiere a que no solamente se ha logrado detener el proceso degenerativo, sino que se ha logrado comenzar a echar hacia atrás el daño. Si esa persona tenía un antígeno de 8 y ahorita tiene un antígeno de 7, hay personas que dentro de la ignorancia que tenemos dentro de algún campo en específico, opinamos quitándole mérito a lo que se está haciendo. Entonces dicen, un año de tratamiento para bajar de 8 a 7. Esto no sirve, es más, ni lo voy a recomendar. Pues debieran, debieran recomendarlo y debieran de ponerse a pensar que ese antígeno, en vez de estar en 7, si no hubieran tomado nada y no hubieran hecho nada, estaría en 15, 16 o 20. Y no solamente no está en 15, 16 o 20, está en una cantidad menor a la que comenzaron, en vez de 8 está en 7. Y a lo mejor la persona no es muy agradecida de ver que bajó un punto, pero debiera de pensar que bajó un punto en vez de estar generando cáncer. Esto es lo que muchas personas no entienden. El proceso consiste primero en frenar el daño y después un segundo proceso, empezar a ir hacia atrás. Lo mismo ocurre con personas que tienen, por ejemplo, procesos de artritis degenerativa reumatoide. Hay personas que tienen artrosis, artritis, procesos degenerativos también por el factor reumatoide, que se establece por una bacteria, por el estreptococo. ¿Qué ocurre? Hay muchas personas que dicen, yo empecé con mi artritis hace dos años y hace dos años no estaba así. O sea, ¿qué quiere decir? Que en dos años se le deformaron todas las articulaciones. Vámonos con alguien que está empezando igual que esa persona. Y dicen, tengo un año tomando yo mi tratamiento y me siento igual. Tengo un año tomando el tratamiento y a veces se me quita el dolor, a veces me baja. Pues yo no he visto gran cosa. O sea, el hecho de que esa persona después de dos años no esté como la otra, completamente deformada sus articulaciones, es el efecto de que se logró detener el proceso. Y el hecho de que a veces no tenga dolor, que a veces se sienta mejor, que a veces tenga un poquito más de movilidad, en vez de estar completamente deformada, es que se logró frenar y empezar a ir hacia atrás. El caso es que como muchas personas escuchan de otras que con ciertos tratamientos, suplementos, medicamentos, complementos, se sienten muy bien y han recuperado una gran cantidad de la calidad de vida que habían perdido, todos piensan que todos los organismos reaccionan de la misma manera. Pero no es así. Si usted está llevando un tratamiento para una enfermedad crónico degenerativa, por ejemplo, la vista. Hay personas que dicen, es que yo ya tengo seis meses tomando el tratamiento para las cataratas y no he visto nada, me siento igual. Lo normal y que todos los médicos oftalmólogos dicen es, hay que esperar a que la catarata madure para meter la punta de diamante o el rayo láser y amputar el cristalino y meter un lente intraocular. Si usted después de seis, ocho, diez meses está igual, quiere decir que el tratamiento evitó que la catarata madurara, evitó que se perdiera la visibilidad en el cristalino y que la acumulación de sorbitol, que es un polialcohol que se acumula en la pared del mismo, engrosara la pared y se perdiera el órgano. Y hay personas que por el contrario dicen, es que yo realmente veo muy poquito beneficio. Como que a veces veo luz, como que a veces sí veo algunos colores, pero luego comienzo a ver igual, eso es de muy gran beneficio. Eso quiere decir que no solamente no avanzó, no maduró, no se formó la costra, no se engrosó la catarata, sino que se pudo adelgazar en algunos aspectos de tal manera que ya logran ver luz, que ya logran ver algunas imágenes, que logran captar, como nos lo decía en uno de los testimoniales la doctora Hidalia Gamboa de Mazatlán, es que mi papá no veía absolutamente nada por la degeneración macular y el otro día me dijo, voy a colocar este jabón en su lugar porque ahí no va, y entró uno de mis sobrinos y le dijo, ya estás muy gordito, ¿eh? Dice, yo me quedé muy contenta porque él no se dio cuenta de que ya comenzó a ver. Entonces, seamos nosotros cuerdos y lógicos en esto. Ningún tratamiento es mágico y el hecho que después de cierto periodo largo de tiempo usted se sienta igual, entre comillas, quiere decir que se logró detener el avance, no empeoró su cuadro de enfermedad, no conllevó a un mayor daño orgánico y que comenzamos a ir hacia atrás, poco a poquito, en este proceso que tanto le afecta. Hay personas que después de dos o tres años logran estabilizarse dentro del parámetro de calidad de vida que desean, pero hay muchas personas que después de tres, cuatro meses quieren que un elemento, un medicamento, un suplemento les haga milagros y abortan el tratamiento y después de ciertos meses andan buscando la salida porque al dejar de tomar lo que les pudo haber beneficiado se encuentran muchísimo peor. Yo soy su amigo Gerardo Medina y nos vemos en nuestra próxima cápsula. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!